Con esta mi canción Ay mi negrita como estará, por tanto tiempo yo la dejé Ay mi negrita como estará, por tanto tiempo yo la dejé Saliendo de mi Ecuador a otra tierra a trabajar Saliendo de mi Ecuador a otra tierra a trabajar Te llamo y no me contestas, no sé qué será de mí Te llamo y no me contestas, no sé qué será de mí Mañana compro un vuelo para volver a mi Ecuador Mañana compro un vuelo para volver a mi Ecuador Para ver a mi negrita que tanto la extraño yo Para ver a mi negrita que tanto la extraño yo Te llamo y no me contestas, no sé qué será de mí Te llamo y no me contestas, no sé qué será de mí Ay no sé guandrita, qué es lo que está pasando Te llamo y te llamo y no me contestas Dime qué está pasando Pero con cariño te canto esta canción Ángel Zaruma en tu corazón ¡Gracias! Música 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 Ay mi negrita ¿Cómo estará? Por tanto tiempo yo la dejé Ay mi negrita ¿Cómo estará? Por tanto tiempo yo la dejé Saliendo de mi Ecuador a otra tierra a trabajar Saliendo de mi Ecuador a otra tierra a trabajar Te llamo y no me contestas, no sé qué será de mí Te llamo y no me contestas, no sé qué será de mí Música Mañana compro un vuelo para volver a mi Ecuador Mañana compro un vuelo para volver a mi Ecuador Para ver a mi negrita que tanto la extraño yo Para ver a mi negrita que tanto la extraño yo Te llamo y no me contestas, no sé qué será de mí Te llamo y no me contestas, no sé qué será de mí Para mi tierra querida Allá en Julio Moreno Para que lo escuchen Música 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 Música